Muy buena, Manuel. Muchas gracias. Y me llevan a una clínica y ahí caigo. Lo último que oí un médico que dijo, métele una inyección de no sé qué cosa porque el hombre se está muriendo y caigo tres días en coma, quince días de terapia intensiva, salgo del hospital en una silla de ruedas y empieza con una especie de retrospectiva de vida, con una especie de concientización de por qué, qué había pasado con mi vida. Porque cuando tú te ves en una silla de ruedas, después de haber pasado tres días en coma, después de haber regresado, podríamos decir, de la muerte, empieza eso, como una concientización de todo lo que ha pasado. Sí, un poquito. Piles. Para mí fue tan importante este cambio de vida y este ir hacia la cosa natural y meterme a naturista, que hasta puse en una tienda naturista. Subí al Ávila y el médico dice, mira, pareciera que tú no has tenido nunca un infarto. Y mi infarto fue un infarto, o sea, no es un pre-infarto ni una angina de pecho, fue un infarto de tres días en coma, donde el médico todavía no sabe como yo me salgo. Gracias.